¡Morir luchando, sin agua ni carando! En la Alameda, más de 120 organizaciones sociales y ambientales marchaban para exigir la protección y recuperación del agua. Y no muy lejos, en el Palacio de los Tribunales, la Corte Suprema se pronunciaba sobre un caso que trataba exactamente sobre este recurso natural. La primera sala falló a favor de la minera NX1 de Peine. La compañía había sido denunciada por la Dirección General de Aguas de realizar obras de sondaje y bombeos en napas subterráneas sin autorización. Para el máximo tribunal, las faenas mineras pueden usar el agua que descubran en sus exploraciones sin permiso especial. El gobierno no quiso sacar conclusiones sobre la decisión. No conozco el fallo en detalle, por lo tanto hay que analizarlo y ver cuál es el impacto que podría tener en la industria un fallo de esa naturaleza. Pero otros creen que la resolución abre la puerta a conflictos entre las mineras y los habitantes de la zona. Está de alguna manera desmereciendo los derechos que podrían tener eventualmente personas que tengan derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas sobre el mismo acuífero. Este es solo uno de los casos en que el Poder Judicial ha intervenido en cuestionados proyectos por reclamos medioambientales. Uno de los más polémicos fue el rechazo a la construcción de la central termoeléctrica Castilla, determinado por la tercera sala de la Suprema a cargo del ministro Sergio Muñoz. En el gobierno y las empresas cuestionan lo que llaman la judicialización. Debieron resolverse previamente, para eso hay una institucionalidad que tiene que velar por el cumplimiento de la normativa. El punto es que en la medida que vamos y vamos cargando los tribunales con la obligación de pronunciarse respecto a proyectos de inversión, les vamos dando una menor certeza a estos proyectos. Yo creo que aquí lo interesante es que los jueces, ¿no es cierto?, tengan los conocimientos y las capacidades para hacer bien la pega. Y si tienen los conocimientos y la capacidad para hacer bien la pega y la ley lo establece así, bueno, habrá que acatar. Expertos apuntan a que la necesidad de especialización ya está considerada con tribunales medioambientales y la superintendencia del ramo, pero... Estas dos instituciones están recién partiendo en el ejercicio de sus facultades y por lo tanto la Corte Suprema durante el último tiempo no se ha visto en la situación, ¿no es cierto?, de un tribunal y una superintendencia que efectivamente cumplan con esas funciones. Otros, en cambio, estiman que hay otros motivos para que los proyectos de inversión terminen en la justicia. La judicialización no es un problema de la Corte, sino que es un síntoma de la cantidad de conflictos que existen entre las comunidades y las empresas que quieren llevar adelante proyectos. Conflictos que continuarán en tribunales mientras las instituciones ambientales puedan dar soluciones. Beatriz Aput, CNN China.